Hola, hola jardineros y jardineras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que tengan un excelente día, excelente noche, excelente tarde, bueno, que estén súper, súper bendecidos todos. El día de hoy les quiero mostrar un video de un jardín que tiene unos santurios espectaculares, que están en suelo directo, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que uno mira videos y unos santurios tan, pero tan hermosos en maceta, en capacho de coco, en pinopátula, otros están hermosísimos en suelo directo, con solo tierra, florecen espectaculares y uno se pone, bueno, entonces ¿a quién le hago caso? ¿Hago así o hago así? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, entonces voy a hacerles, a mostrarles ese jardín que ayer me fui por allá a caminar donde una vecina y mire que tiene esos santurios tan hermosos y dije voy a mostrarles este pequeño recorrido por estos santurios y ya seguimos con el video, este video va a ser un poco diferente a lo que acostumbró hacerle, entonces miramos, les voy a mostrar los santurios de ella y ya seguimos aquí. Bueno, miren por aquí, por este ladito, esta floración que tienen estos santurios, está sembrado directamente en el suelo, yo quedé la verdad muy, muy aterrada, porque uno a veces, como les venía diciendo anteriormente, uno se confunde tanto viendo tanta información, que a mí me funciona de una manera, a usted de otra y yo he visto anturios que la verdad tienen en macetas, en campacho de coco, en pinopátula, en perlita, en cascarilla de arroz y están súper lindos también, florecidos y vengo y veo estos, vea que están aquí en suelo directo, en la tierra, con solo tierra y ella dice que les echa también la tierra que le revuelve, le echa un poquito de cascarilla de arroz, que no le echa absolutamente nada más y los que tiene también en maceta, porque ella también tiene en suelo directo y los tiene también en maceta, los tiene en solo tierra, con cascarilla de arroz, no les pone absolutamente nada más, ni capacho de coco, nada, entonces vea, por aquí se le ve unos que tienen más cascarilla por encima, otros que tienen la tierrita, pero lo que predomina en ellos, o sea, el 80 o el 90% del sustrato de estos santurios es solo tierra, me dice que tiene, uff, que tiene más de seis meses, que no los abona ni nada de eso, sino ahorita como estamos en temporada de invierno, también ella los tiene debajo de una polisombra y esa polisombra pues los recubre o los guarda, no sé, del sol directo para que no los queme y también como el agua pasa, porque el agua pasa, pero no así por cantidad, la polisombra siempre le ayuda como a que no sea el agua como tan fuerte sobre ellos, sino que más bien va el agua ya, el agua lluvia como filtradita por medio de la polisombra, pero vean qué preciosura de anturios, ella de aquí me regaló, aquí les vamos a, este video va a quedar un poquito larguito, no sé si de pronto ustedes se van a aburrir un poquito, o les va a gustar, pero yo la verdad estoy súper feliz haciéndoles este video y para que ustedes tomen ideas, los cambios que van a tener mis anturios, porque ya he hecho muchos experimentos también y me he dado cuenta de que uno tiene que aprender con la jardinería, es en su propio jardín haciendo experimentos y vean qué hermosura y qué colores tan lindo de estos anturios, están en solo tierra, en el suelo directo y la verdad yo quedé como que, Dios mío, así como yo me siento, que a veces tengo la duda que unos hacen una cosa, otros hacen otra, entonces yo personalmente lo que voy a hacer, Angélica Martínez, porque es que les voy a mostrar también un experimento que yo ya estaba haciendo anteriormente acá en mi jardín, entonces les voy a mostrar un anturio que yo puse en tierra, en el suelo directo y les voy a mostrar un anturio, unos anturios de los que hicimos la vez pasada, el sustrato y todo eso, los cuidados, ustedes se van a dar cuenta de la diferencia de cómo han evolucionado, cómo van esos anturios, yo también lo hice porque a mí personalmente me gusta poner en práctica todo lo que les voy a compartir a ustedes, entonces les voy a mostrar, vean, no se vayan que este video va a quedar súper chévere porque sé que ustedes van a aclarar muchísimas dudas, vean lo que les voy a mostrar, unos están en el sustrato de capacho de coco, bueno, ya les voy a mostrar mejor para que no volverme repetitiva. Bueno, vean, este era un anturio que yo tenía, que este sinvergüenza no quería por ningún lado, le ponía una cosa, le ponía la otra, lo abonaba, no tenía hojas, no quería florecer y ya me tenía con la piedra afuera, entonces yo dije, ¿sabe qué? lo voy a sembrar aquí en el suelo directo junto a este otro rosadito para ver cómo le va, porque veo unos que están en suelo directo y están espectaculares y veo otros que están en maceta y en otro sustrato y también dije, voy a mirar a ver cómo van a funcionar, voy a hacer este experimento. No sé si ustedes se acuerdan que yo les hice un video donde les hice el trasplante, les hice el sustrato de este que tiene pinopátula, capacho de coco, perlita y un poquitico de tierra, bueno, vean, estos así van, pero veo que no me han progresado tanto, están vivos, siguen ahí en el proceso, pero me he dado cuenta definitivamente que donde yo vivo, donde yo estoy, a los anturios les va súper mejor en tierra. Entonces, todos estos anturios que tengo aquí, si Dios me lo permite, les voy a cambiar por el sustrato. Ustedes me van a dejar saber ahí en los comentarios cómo les parece mejor, yo personalmente he tomado la decisión en mi jardín, lo que yo voy a hacer, porque me funciona mejor. Ustedes mirarán allá en su jardín, yo lo que les sugiero es, usted jardinero o jardinera que es apasionada de la jardinería y usted no le da pereza hacer nada con sus plantas, lo que haga es, usted tiene su anturio, ponga uno en capacho de coco, en pinopátula, en corteza, sí, en la corteza de pinopátula, el capacho de coco, la perlita, y si quiere echarle un poquito de tierra, lo siembra ahí, usted va a mirar cómo le va. El otro, si tiene uno, pues lo divide, para que de pronto no, y mira a ver cuál le va a dar mejor resultado, porque a veces, no sé si depende el clima, depende, bueno, tantos factores que pueden, el suelo, bueno, tantos factores que pueden ahí afeitar o favorecer, no sé, entonces yo por eso hice eso, y he tomado la decisión de que mis anturios aquí en Jardineando con Angélica, a partir de hoy, van a estar sembrados con tierra, con tierra porque ha sido, ha sido lo que he mirado, lo que he comprobado, de que sí, realmente me funcionan, me florecen y se me ven hermosos, porque uno de bonito, sin flores, no vive, ¿cierto? Yo los regalo y le vengo así. Oigan, les voy a contar de que estos anturios que tengo por acá, vean, me los regalaron allá donde fui, la señora de los anturios me regaló estos hermosos, entonces yo, como vi, me comprobé de que, bueno, aquí hay de tres colores, vean, está este rojo, está este que es como más combinadito, está este que es como cafecito, este vino tinto, bueno. Entonces, aquí voy a tener, uno, dos, tres, cuatro, estos estaban enterrados en el suelo directo, ella, allá cuando me los regaló ayer, me hizo el favor de cortármele la raíz, la raícita que se ven más jóvenes, para que ellos empiecen a llenarse de follaje. Entonces, esto fue un regalo espectacularmente hermoso, mega guau, que me hicieron, muy agradecida con ella. Este es del mismo, porque es blanco, blanco, vean este blanco tan hermoso, vean qué precioso, es diferente al que yo tengo allá sembrado en el suelo, porque aquel tiene este pistilo aquí amarillo, ese lo tiene con rosado, entonces este va a ser uno solo. Y les muestro este otro también, vean este rosadito, vean también, me lo regalaron, todos estos, entonces, a partir de hoy, Angélica va a tener los antullos en tierra, porque ha comprobado que, vean esa flor tan hermosa, ha comprobado que aquí en este jardín funciona de esa manera. Entonces, ¿saben qué hago yo también con los abonos? Les voy a contar aquí antes, yo creo que ustedes no se aburren que yo les cuente, o si se aburren que yo les hable mucho, ahí me dejan saber en los comentarios, Angélica, usted habla mucho, o Angélica, bueno. Entonces, yo con los abonos también hago lo mismo. Tengo unas plantas que están en, las tengo fertilizadas con Uria, con triple 15, otras las tengo con DAF, entonces lo que estoy haciendo es, las tengo separaditas, y voy a mirar cuál fertilizante es el que mejor, mejor, mejor las pone, que les da el follaje, la floración y todo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, les estoy echando triple 15, a los dos meses le puedo echar un poquito de Uria, a los otros dos meses le puedo echar un poquito de DAF, entonces voy a ver con cuál de esos las plantas como que se ponen súper más chévere, pero esos fertilizantes, para mí, en mi jardín son los mejores, los que más funcionan con floración, con follaje, raíz, todo eso. Entonces, vean lo que voy a hacerles yo, lo que voy a hacer, ay Dios mío, vean cómo me endobré, los anturios, por aquí yo ya tengo preparadita la tierra, ay, yo como que me enredé, esta mesa me quedó muy pequeña. Lo que voy a hacer es, vean, yo aquí tengo tierrita negra, tengo tierra negra, tiene un poquito de palito podrido, y también tiene por ahí una que otra cosita de capacho de coco, pero muy poquitica, lo que más predomina aquí es la tierra negra, oiga, y entonces este es el sustrato que le voy a poner, tierrita negra y palito podrido, un poquitico de capacho de coco, pero muy poquitico, vean, eso casi ni tiene nada, más bien, el 80% de ese sustrato es tierra. El jardín donde miramos, el jardín de Doña Margarita, de los anturios, ella no, imagínense que tiene que seis meses que no los abona, nada, solamente, los tienen polisombra, les da el sol, pero filtrado, y les cae agüita porque tienen polisombra. Bueno, vamos, yo los voy a sembrar así, y verán ustedes y me van a decir, Angélica, tenías toda la razón, a mí me funcionó, se me pusieron más bonitos, estaban unos que no me florecían, unos que no les salían hojas nuevas, y se me pusieron súper lindos en tierra. Otros me van a decir en los comentarios, Angélica, a mí la verdad me fue súper bien, fue en el capacho de coco, se me pusieron súper lindos, por eso le digo que cuando uno es mamá plantil, o papá plantil, uno no le tiene pereza hacer esto las veces que sea necesario. Yo, por ejemplo, los que tengo, los que tengo allá, que ya los tengo sembrados en capacho de coco y todo eso, voy a echarles tierra también, los voy a cambiar, por eso les digo que experimenten ustedes en sus propios jardines para que vean de la mejor manera, por eso les comparto estos dos cambios, este cambio que voy a hacer en mi jardín, y por eso se los comparto. ¿Por qué? Porque así me funciona. Oigan, aquí Isabela me está diciendo que les aclaré esto, de que, sí, porque digo que en suelo directo, y los estoy plantando en estas macetitas, porque yo todavía no tengo el espacio que quiero hacerlo en tierra, y no tengo todavía como el lugar donde lo voy a poner, con la polisombra, con todo eso, pero lo importante aquí, o sea, la materia prima de aquí, de este video que les estoy compartiendo, es decirle el cambio que hice con lo de la tierra, que funciona acá en este clima, funciona mucho mejor, ellos estando en el sustrato con tierra, o sea, eso es lo que les quiero, que les quede claro, y que ustedes pongan en práctica todos estos consejos o estos tips, porque esto, o sea, uno aprende, a mí me encanta ver videos también, porque yo también veo videos de jardinería, y pongo en práctica, porque yo digo, tal vez, me sirva eso que me están diciendo, también a veces me pongo de terca, me dicen en mi ejemplo, Angélica, póngalo, cojas esas plantas, siempre la junta, para que ahí se le vaya, y yo como quiero tener dos, digo, no, yo no voy a hacerlo así, sino que lo voy a hacer como a mí me gusta, y uno, pues así es que uno va aprendiendo, en la universidad de la vida, no es que uno va poniendo en práctica, uno va aprendiendo, aprendiendo a conocer sus plantitas, las necesidades de ella, yo no les había mostrado, no sé si en un video anterior, cómo usted debe sembrar los anturios, que no debe, cuando usted los vaya a trasplantar, o algo así, siempre tiene que ser hasta aquí, nunca lo vaya a enterrar hasta por acá, porque ese anturio se va a quedar, va a quedar, que, muy apretado, y va a estar, que no va a poder, lo va a tener como asfixiado, lo va a tener como asfixiado, entonces usted póngale, el sustrato, el que usted le vaya a poner, sea el del otro, o sea este de tierra, póngalo, siempre, siempre lo está ahí, para que no, los vaya a, ahogar, y no le vayan a salir, a veces le quieren salir hojitas nuevas, les quieren salir hojitas nuevas, pero como usted le puso la cremallera hasta acá, o sea el sustrato hasta acá, entonces él no va a poder, se le pudre la hojita ahí, antes de usted salir, de salir la hoja, por acá, vamos a seguir trasplantando estos, oiga, yo soy súper feliz haciendo esto, a mí me encanta, me fascina, aprender, y aprender de ellas, o sea, en la práctica, no tanto en la teoría, sino en la práctica, así como les digo, que pongan ustedes, en acción, todo lo que ven en esos videos, los voy a hacer una súper invitación, los que están por primera vez, aquí en este canal, aquí en este canal, en Jardineando con Angélica, y no se han suscrito, les gusta este contenido, los invito a que se suscriban, a que activen esa campanita de notificaciones, y me dejen ahí, un comentario, me gusta, está súper chévere, Angélica, aquí hablas mucho, yo me entretengo, me dicen mucho, ay Angélica, hable todo lo que quiera, porque se entretienen ahí, habla, escuchando, pues como las, el tema que nos gusta, el tema que nos gusta, que es, el de la, Jardinearía, entonces aquí pasamos, súper chévere, aquí ya me falta, sino dos, o sea que me va a quedar, ah no, ahí apenas es, vea, que me dijo también, doña Margarita, que cuando los santurios, están, saliéndole las hojitas nuevas, por ejemplo, esta, que está como más viejita, que no se la arranque de una vez, que espere que las hojas, estas hojas nuevas, o las flores, abran para ahí sí, quitarle las, las hojitas, que ya están más viejitas, que porque así, ellas no se van a resentir, para nada, oiga, yo he mirado, yo la vez pasada, que les mostré el jardín, de doña Adriana, y Gloria, también les mostré, esos, anturios, que están en tierra, y están súper guau, cierto, entonces desde ahí, a mí, yo hace tiempo, tenía la duda, bueno, así, los hago así, y por eso, me puse y trasplanté, el otro, en tierra, y, puse los otros, en capacho de coco, yo dije, porque yo no me voy a quedar, con la duda, que tal si, si les guste a los míos eso, la tierra, o que tal que no les guste, oiga, y los que si les digo, que también funciona para ellos, es la tiamina, que cogen la pasta, la cápsula, no sé, la tiamina, es como la vitamina, la vitamina D, B1, la vitamina B1, que se toman para, fortalecer como el organismo, el sistema inmune, no sé, de pronto ahí me perdonan, si me, si me equivoco un poco en eso, pero, ella, si le sirve muchísimo a los anturios, lo he mirado, le he echado, también, a uno que tenía por ahí, también feíto, y está súper bonito, y está también en tierra, entonces, es bueno para los anturios, les encanta, también le puede echar a sus otras plantas de flores, para que le florezcan, porque he escuchado mucho, es para la floración, vean qué belleza, cómo quedaron de lindos, hermosos, espectacularmente, yo estoy súper feliz, con este regalo que me hicieron, de estos hermosos anturios, ya quiero, que pase un tiempito, para mostrarles, cómo me queda, cómo van, cómo van creciendo, y comprobarles, de que, a ellos les gusta también estar en tierra, no sé, que dependa del clima, como le digo, porque yo, este clima, en el que yo estoy, es aproximadamente, de entre los, 25, 28 grados de temperatura, cuando está calientico, pero, ahorita estamos en invierno, y, está bastante frío, el clima, muelga, y algo que les encanta, a los anturios, es que usted les mantenga, limpiando sus hojas, sus flores, como yo ya les hice, los trasplante acá, ellos, les va a fascinar, tener como más, forma de respirar, de oxigenarse, con sus hojitas limpias, entonces, esto es una recomendación, que si les hago, de que, constantemente, les esté limpiando, sus hojas, así, por la parte de arriba, por la parte de abajo, porque, a ellos les encanta, y también, se van a hidratar, entonces, yo los traje para acá, los hidraté, con esta agüita, y voy a seguir aquí, limpiándolos, bueno, entonces, hasta aquí, voy a llegar yo, con estas preciosuras, espero que les haya gustado, el video, que se hayan entretenido, un rato, que hayan aprendido, o los que han quedado, con más dudas, espero, que si hay algo, si tienen alguna duda, me dejen saber, ahí en los comentarios, o me pueden escribir, por Instagram, también me pueden enviar, fotitos, yo les doy, asesorías, de jardinería, totalmente gratis, por Instagram, bueno, se les quiere muchísimo, que Dios los bendiga, hasta un próximo video, bye, bye.